¡Hola a todos! ¡Yo soy Luquín! Disney Plus es actualmente una de las plataformas más famosas de contenido por streaming, pero aún así hay muchos que todavía no saben contratar el servicio. Es por eso que el día de hoy te voy a enseñar cómo crear una cuenta y suscribirte a Disney Plus por primera vez. Antes de comenzar el video, te invito a suscribirte a mi canal para recibir contenido de tecnología y TV streaming. Voy a estar haciendo más tutoriales interesantes. ¡Vamos con la intro! Primero que nada lo que vas a hacer es ir a tu computadora o teléfono móvil y seleccionar el navegador web de tu preferencia. En mi caso, voy a usar Google Chrome y en la barra de búsqueda vas a escribir Disney Plus y vas a presionar la tecla Enter. Y en los resultados, vas a seleccionar la primera opción que dice DisneyPlus.com y nos va a abrir el sitio de bienvenida donde vamos a poder iniciar sesión y suscribirnos. Aquí también tienes la posibilidad de contratar el Combo Plus, que es el paquete que incluye las dos plataformas de Disney y Star Plus. Pero hoy solo vamos a suscribirnos a Disney Plus, pero el método te funciona para las dos. El botón principal no funciona por el momento. Probablemente es una estrategia para contratar el Combo Plus. Lo único que debes hacer para desbloquear el botón de suscribirse es desplazar la página hacia abajo y te aparecerá un botón azul con el mensaje Suscríbete Ahora, al cual le deberás dar clic. Como primer paso, se nos invita a introducir el correo electrónico que va a estar ligado a la cuenta. Algo que te recomiendo es desactivar esta opción para no recibir publicidad en tu correo. Para confirmar, deberás dar clic en el botón Continuar. Y después, deberás leer los términos y condiciones y oprimir el botón Aceptar y Continuar. Después de esto, también deberás crear una contraseña. Fácil de recordar para ti, pero difícil de adivinar para otros. El medidor de dificultad te puede ayudar. Después de crear tu super contraseña y corroborar tu correo, deberás dar clic en Continuar. Y pasaremos a esta pantalla donde podremos ver los paquetes que nos ofrecen. Y aquí dependerá de lo que tú prefieres. Hay tres opciones. La primera es contratar Disney Plus de forma mensual, que mes con mes irás pagando $159 aquí en México. Y la opción anual, que son $1,599, donde te ahorrarías el pago de dos meses. Y también está la opción del Combo Plus que cuesta $249 mensuales. Solo elige la opción que tú prefieras. Después, deberás seleccionar tu forma de pago. Aceptan tarjeta de crédito débito, PayPal y Mercado Pago. Acto seguido, procederemos a introducir los datos de pago. En nuestro caso, usaremos tarjeta de débito, donde en primer lugar debes introducir el nombre del titular con apellidos. Después, introducir el número de tarjeta que viene en el frontal. Recuerda que son 16 dígitos. También, nos va a pedir la fecha de vencimiento, la cual suele venir abajo del número de tarjeta. Y también, nos pide un código de seguridad que se encuentra al reverso de tu tarjeta, muy cerca de donde va tu firma. Este código es de tres dígitos. Introducelos. Y por último, deberás dar clic en Aceptar y Suscribirse. ¡Y listo! Ya tienes tu cuenta activa en Disney Plus. Para iniciar sesión, solo debes ingresar al sitio o descargar la aplicación al dispositivo que corresponda. Para iniciar sesión, solo debemos ingresar al sitio o descargar la aplicación al dispositivo de nuestra preferencia e introducir el correo y contraseña de un principio. Esto dependerá del paquete que hayas contratado. Recuerda que el mismo correo y la contraseña te funcionará con Star Plus y Disney Plus si contrataste el paquete de $2.49 que es el Combo Plus. Y eso sería todo para el video de hoy. Te invito a suscribirte. Voy a hacer más tutoriales de cómo suscribirse a otras plataformas y atraer más contenido de tecnología y streaming. Solo recuerda algo importante. Yo soy Luukin. ¡Hasta la próxima!